Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que voy a endereciendo a la presentación del equipo de esta semana de Food Champions Les va a sorprender, es un equipo con 3 cartas que tienen Totis, vamos a ver ya en que versiones las tenemos nosotros Como ven he cambiado prácticamente todo el equipo, solo quedan Hagi, que realmente lo tengo por la química más que nada Y también decirles que se queden al final del video porque voy a abrir un sobre Ultimate al final Y también que si no están suscritos, suscríbanse al canal que me apoyará muchísimo Sigan mis redes sociales que están en la descripción, Twitter y Twitch Y por favor dejen su like en este video y compártelo con sus amigos para que llegue más gente Y pues bueno, el equipo de esta semana es brutal honestamente Por ahí unas 2-3 líneas a mejorar, pero es muy bueno en general Solo salva a Hagi, que lo requiero por química, Firmino, se salva, es muy bueno Y yo a Félix, que también parece brutal, Messi por temas de química lo tengo que echar al banquillo Empezamos, portería, muchos pueden pensar que voy a utilizar a Pope, sorprendentemente voy a utilizar a Areola Lo requiero a Areola por química, sería Areola un ícono y ahorita tengo monedas para comprarme un portero ícono Pero siento que es un desperdicio gastarlas en eso, ¿no? Así que me quedo con Areola, que de todas maneras es buen portero, eh, sí me gusta El tema es que pues no es igual que Pope si rinde un poco mejor También decir que Chucky losanos se fue a las reservas porque ya no había espacio para él También Tabernier, como ven, a la banquita, Bancomer Empezamos por el lateral derecho, que de aquí se pueden dar una idea de cómo va a ser el equipo Mi Semedo, que lo usé muchas semanas Realmente, ya usando Semedo y Tabernier Como es un lateral y no requiere tanta exigencia No noto tantas carencias de tener a Semedo en comparación a Tabernier Obvio Tabernier es mucho mejor, pero no noto tanta diferencia porque no es una posición tan exigida Aquí es donde empieza lo grande, lo bueno, lo fuerte Van Dijk, Toti, que vieron, no sé si vieron, pero me salió un sobre de más de 75 Está en el pack opening que subí en la mañana Para que vayan a verlo Así que pues es una carta bestial Bestial nada más que decir, es una carta espectacularmente brutal Le voy a hacer una review para los que están más interesados sobre él La subiré seguramente mañana Luego el otro central es Baran Que me salió intransferible en el pack opening también de ayer Y bueno, que subió ahí en la mañana Y Mendy Aquí Perfect Link Realmente toda la defensa mejora en comparación a la defensa que utilizaba antes Porque como se habían utilizado, Torreira Joe Gómez, Bandage normal Y Tabernier, todo mejora Y Pope, todo mejora exceptuando el lateral derecho Que Tabernier es un poco mejor Y Pope es un poco mejor que Areola Pero los porteros siempre son relativos Siempre termina siendo más random Vamos a la media cancha El doble pivote Juego yo 4-2-3-1 O también juego 4-2-2-2 Dependiendo de la formación Pero siempre con doble pivote Acompañando a Firmino Tenemos otro jugador que tiene su carta Totti Yo lamentablemente no lo puedo tener en Totti Lo tengo en su versión De Player of the Month Second Player of the Month Es este Bruno Fernández Como ven lleva dos goles Pero que dos golazos de larga distancia Tiene un tiro espectacular de larga distancia El pase es muy bueno Este jugador ya no vale la pena Traerle review Yo creo que todos saben que es muy bueno Y es una carta ya que salió ese tiempo Es simplemente espectacular Si no le sale el Totti Yo creo que deben de hacerse esta carta Porque realmente es muy bueno Gente, es muy bueno Tal vez el tema defensivo Le falta un poco de stats Para hacer un doble Es un doble pivote realmente muy riesgoso Porque se dan cuenta Firmino Y Bruno Ninguno de los dos destaca Especialmente como defensivo Pero realmente me está rindiendo bien Al medio tiempo cambio a Firmino por Jonathan Dos Santos De todas maneras Jonathan Dos Santos Me parece mejor que Firmino Honestamente Firmino no es tan 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 mi favorito ya Siento que lo refieron un poco Pero sigue rindiendo bien Entre comillas Este Jai lo uso en banda derecha Yo Félix lo uso de MCO En banda izquierda Quien utilizo Uso a A Carrasco Podría comprarme el SIF Pero siento que Si tengo este tengo que aprovecharlo Igual no es tantísima la diferencia Es buena carta este Carrasco Suele usarlo de Revulsivo Por eso tiene tantos partidos Pero es muy buena carta Y en banda derecha Otro jugador que tiene Totti Yo lo tengo en su versión Por decirlo así Baby Este Cristiano Ronaldo Que mucha gente le tiró hate En redes sociales Mucha gente dice que No vale la pena Etcétera Pero tengan en cuenta que Obviamente esto si es verdad Lo de que es un Cristiano Ronaldo Para pobres Si, si lo es Porque vale 200.000 monedas Y la hora normal vale 900.000 Por lo menos estoy hablando de Xbox Pero realmente Si es una carta que Es muy buena Vean 17 partidos 16 goles 7 asistencias Lo uso de delantero centro Su principal desventaja Pues el pie débil Seguramente le traigo una review Porque quiero hablar más extenso de él Porque veo que mucha gente le tira hate Y realmente no tiene idea Esa gente de lo que Se está hablando Realmente no tiene idea Rasgos muy buenos Realmente esa gente También quiere traer otro video Que ese probablemente lo haga Hablando un poco más del daño Que le hacen las stats A los jugadores ¿Y qué me refiero a las stats? Me refiero a Ya lo expliqué un poco más En ese video Pero a que mucha gente Ve stats Muchas veces en cartas Y eso hace que se den Una idea diferente A lo que es la carta Realmente Pero bueno Esa es mi opinión ¿No? Y pues vamos a comenzar Con el resumen Comenzamos Este primer partido Contra este equipazo Porque es una lead one Pero vean Tiene a Renato Sánchez Y es brutal Mbappé Ben Yeder Ben Arfa Flashback Tiene por ahí Que ese Ben Arfa Yo no veo que mucha gente lo tenga Pero es buena carta Cuando me enfrento con él Me da problemas Aquí buen gol del rival Se quitó ahí a Van Dijk Que también yo defendí mal Pero luego vean aquí Pase filtradito de yo Félix para Carrasco Y esto es lo que me gusta De Carrasco Hace mucho esta jugada Van da correr Y tira el primer poste Y casi siempre la nota Tiene una muy buena definición En esa jugada He notado 3-4 goles Así Este fue Champions Que tampoco llevo Como 10 partidos apenas Así que está bien Firmino Aquí la controlaba Y tocaba para el bicho Este de Front Champions También lo he sentido Tengo que decir Que con este equipo Me he sentido más cómodo O sea me refiero No siento que vaya a tener Muchas más victorias Si acaso una más Por ahí No siento que sea un equipo Que sea tan diferente Pero lo que sí he notado Es que las victorias Que por lo normal hago Las estoy haciendo Mucho más sencillos Sin sufrir tanto Más de trámite Partidos más sencillos Porque realmente este equipo Sí mejoró bastante Sobre todo en el tema defensivo Esta defensa Sí es mucho más sólida Que la que tenía antes Bastante Simplemente pues el caso De Van Dijk Es un jugador Que ya te brinda Una seguridad Atrás Bastante grande Y en tema ofensivo Cristiano Ronaldo No sé si le voy a traer La review Pero de todas maneras Decirles que Realmente sí es muy buena Carta Yo les recomiendo Que se lo hagan Si no tienen al oro Obviamente si alguien Tiene al Toti O al oro Pues ya van a decir Este Cristiano es una basura Seguramente Seguramente si tienes al oro Pero es una carta Muy buena este Cristiano Incluso teniendo al oro Yo sí me lo pensaría Dependiendo de tu equipo Y dependiendo de varias cuestiones Yo tal vez sí me lo pensaría Es diferente al oro Eso te tengo que decirlo Sí es diferente al oro Sí tienen diferencias Pero pues ya Mucha gente le está tirando hate Probablemente Hay que probar la carta A veces antes de hablar de ella Carrasco Aquí ven otra vez La misma jugada Defino exactamente igual Y empato el partido Este Carrasco También es muy bueno Yo le recomendaría De revulsivo También decir que En medio tiempo Lo por normal Estoy sacando a Hagi Y meto a Messi En esa banda Y a veces saco a Carrasco Y meto a Van Bergen De delantero Y tiro a Cristiano Ronaldo En mano izquierda Que rinde muy bien En mano izquierda Aquí vean Este buen golecito El bicho Para que vean Que el tiro Realmente es aceptable Es bueno Es bueno el tiro Obviamente no es evidente Como el del Totti O el de Osif Pero es buen tiro Buena jugada aquí Joe Félix Quitándome con una levantadinha A los defensas 3 a 1 Este partido de trámite Realmente fue un partido Sencillo El equipo O algo más que decís Es que Areola Es buen portero Pero O sea es buen portero Para tener 82 de media Pero realmente Pope si ataja más Yo creo que Si este Fucham Lo estaría jugando con Pope En vez de Areola Tendría tal vez Un par de victorias más El tema que usa Pope Es que Baran y Pope Los dos Me quedan con 7 Y no sé Ya serían muchos jugadores Con 7 Porque Firmino Por ejemplo Yo lo utilizo con 7 Entonces Ya creo que ya serían Muchos jugadores con 7 Tal vez Sería ir por Umandersar Pero bueno gente Como vemos Aquí nos llevamos La victoria De Las dos victorias Bastante sencillo De trámite Los partidos Así que bueno gente Ya estamos aquí En el FIFA De nuevo Vamos a abrir Estos packs Vamos a empezar Con el pack de variados premium Este no es tan importante Pero pues Está ahí Está ahí Es por hacerme A Wells Brawish Al final si me lo terminé Este ultimate es por hacer El de la premium completo Que es lo que les dije Que yo iba a hacer Me salió bien Lo pude terminar Snipeé por ahí Los jugadores De West Brom No fue tan difícil Snipearlos honestamente Como les decía Si usan Paletools O tal Es fácil Tengo un video ahí De cómo usar Esas herramientas Así que bueno gente Vamos a abrir el pack ultimate Dejen su like Comenten en sus comentarios Para si no más videos No olviden No olviden No olviden en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y vamos a por ese Bruno Fernández Totti Aunque tengo el Un Cristiano Ronaldo Me vuelvo loco No Ni camina No gente Lo de los sobres ultimate Cuando no son No Gente ¿Qué es esto? Un Vanegas Lo mejor en un sobre ultimate No Esto es de risas Gente ¿Cómo puede ser Un 1.83 Lo mejor en un sobre ultimate? Este es un pack ultimate O sea ¿Sí entienden? O sea No me terminan de explicar Cómo este puede ser lo mejor Denbow Que este denbow Ya es repetido Porque tengo al Uno de las champions No me lo puedo creer ¿Es en serio Que esto es lo mejor? Estracosha Zahavi Ender Herrera No Pésimo Pésimo Un pack ultimate Honestamente Pero bueno gente Sé que está el video de hoy Dejen su like Comenten en suscracia Y hasta la próxima